Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios de mi corazón, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya Aleluya Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya 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 rey Por siempre Por siempre Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Por siempre Por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre Aleluya 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 Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador, aleluya. Cantamos, aleluya, por siempre al Rey, aleluya, al que vive por los siglos, aleluya. Jesús el Rey, aleluya, toda gloria y toda honra, aleluya, al que vive por siempre, aleluya. Cantamos a Jesús. Aleluya. 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 Alleluia, 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 Alleluia ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Como un niño Dependo de ti Restaura mi ser Y hazme vivir Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado Mi lengua se seca De tanto gemir Dile como un niño Como un niño Dependo de ti Y hazme de nuevo Y hazme vivir Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Yo te lo ruego Una vez más Sin sentirte Jesús Sin sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te lo ruego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Señor hemos venido Delante de ti Una vez más Para rendir nuestra vida Quiero invitar Que levantes tus manos Que levantes tu voz Y le digas Aquí estoy Señor Una vez más Delante de ti Te anhelo Rey Te anhelo Dios Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi ser Una vez más Vamos iglesia Dile una vez más Dios Mi corazón Mi corazón Es asedinto de ti Mi alma Te anhela Dios Mi alma Te desearé Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sin sentirte Jesús Oh alfarero Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Mi vida te entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo del Padre Y una vez más en mí Sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado Te amo Rey Te amo Dios Te amo Dios Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él Por favor Más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Restáurame Señor! Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas ¡Restáurame Señor! ¡Gadiel, quisiera que nos dirías! Manda la ayuda El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Y Dios manda lluvia Y Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu En la sensación En la sensación De tu속ación Y Dios manda lluvia La luz En rama de tu espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Hasta ahora ve el Señor Manda la lluvia Con los hilos de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita hoy mi vida Manda la lluvia Manda la lluvia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si eres tú, necesitamos más y más de ti Todo cambia mi vida, si quiero más y más de ti Todo cambia mi vida, si eres tú, necesitamos más y más de ti Dios manda a ti Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restáurame Señor Si eres aquí, díselo con toda convicción Díselo fuerte y Dios manda a ti Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restáurame Señor Aplaudimos esta fidelidad incomparable Señor queremos ver tu gloria Tenemos sed en tu presencia Queremos más de ti Jesús Queremos más de ti Música 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 Yo quiero ver tu gloria Música 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 Mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control Música Música Gloria Música Música Yo quiero ver tu gloria Música Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia Me rindo a tus pies, en adoración, manifiéstate Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti, más de ti, dilo Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti Es tu presencia, más de ti, más de ti, más de ti Oclama, pídelo, 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 más de ti Señor, queremos más, más de tu presencia, más de ti, más de ti Gloria, yo quiero ver tu gloria Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Más de ti, más de ti, más de ti Salvador, yo quiero ver tu gloria Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti, человек Más de ti, Padu, Jesús, pasté ti, Espíritu Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Hoy es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Más grande, que estar a tus pies Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies Me llamo a ti, Señor Me siento a ti mi amor Tú eres el amor de mi alma Me llenve en el cielo y me levanta Todo entrego a ti, me rido a tus pies Señor No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste He decidido que la duda y la tormenta no podrá Apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y No vea más el sol Jamás yo dejaré De creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Creo en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Y eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti Jesús Nuevo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor en ti Señor en ti confiamos Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti En ti Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltando A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Si tan solo tú puedes saciarlo Si tan solo tú puedes saciarlo Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos 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 Sé que solo tú puedes saciarlo Sé que solo tú puedes saciarlo Tu mano en manos Tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi corazón en manos Hoy en tus brazos Yo quiero morar Yo quiero morar Maestro, dócame Sentir tus brazos Hoy en mi corazón en manos Maestro, dócame Maestro, dócame Sin dejar huellas del ayer Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El Maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile Maestro, toca Jesús Tú eres refugio Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile Maestro, dócame Maestro, dócame Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro, dócame Maestro, dócame Sin dejar huellas del ayer Maestro, dócame Sentir tus brazos Sentir tus brazos Sentir tus brazos Hoy en mi Maestro, dócame Maestro, dócame Sin dejar huellas del ayer Tócame 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 Tócame